...de fuga en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. La zona en donde fue verificada, tras trabajo de inteligencia, es el pabellón que pertenece al primer comando de la capital, la facción brasileña, que en su mayoría es la que puebla en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. El trabajo continúa, esta es una información preliminar ya, que lanza el Ministerio de Justicia, iba a haber una fuga masiva. No sería la primera. Hace aproximadamente ocho años hubo una fuga bastante grande y recordemos que en esta penitenciaría hay personas muy peligrosas, relacionadas con diversos casos y muchos nuevos. Es lo que en este momento está surgiendo. Ingresaron a los pabellones. Aparentemente por el uniforme serían los agentes penitenciarios que son de un grupo especializado, no recuerdo el nombre ahora, pero que es el que hace las verificaciones correspondientes. Tuvieron informes de inteligencia y a partir de ahí se ingresa. Ahí vemos lo que parecería un nuevo túnel. Estamos averiguando ya con las autoridades correspondientes a ver qué más nos pueden brindar en relación a datos. ¿Rolando? Sí, ese sería lo que en el pabellón A menciona el Ministerio de Justicia. Hace una hora aproximadamente ellos subieron esta información haciendo referencia a lo que se estaba realizando. Específicamente les menciono en qué parte. Decía que si en el pabellón A preparativos para fuga, dice, informes de inteligencia procesado y corroborado revelaron un plan de fuga en el pabellón del PCC. Se cuenta con varias evidencias, dice, y mostraban la fotografía característica de que se estaba haciendo algún tipo de túnel. El procedimiento está a cargo del coronel retirado Rubén Peña, quien es director general de establecimientos penitenciarios a estas horas en Pedro Juan Caballero. Recordemos que la última fuga grande que hubo allí fue en el 2020, en enero específicamente, cuando se fugaron 92 personas. Claro, y antes de eso hubo una más grande y tres intentos previos a esta fuga del 2020, en donde se hizo un túnel bastante largo y salía a un costado. La penitenciaría de Pedro Juan Caballero no se encuentra muy cerca de la zona urbana. Sin embargo, se hizo una suerte ciudadela perimetral ya alrededor de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Claro, porque siempre pasa también. Sí, lo que está confirmado es un intento de fuga, eso es categórico. Ya lo confirman las autoridades. Lo que se frustra con esto es un intento de fuga, de vuelta a un túnel que estaba en proceso. Y esta vez por lo menos funcionó la inteligencia, ya que semana pasada hablamos de una inteligencia que al parecer quedó allí nomás y terminó en el robo de un millón de dólares de un transportador de caballero. Tal Diego, que es el que quería que se le envíe por escrito vía mesa de entrada cualquier informe de inteligencia y anteriormente se hacía por una cuestión de seguridad, se hacía por WhatsApp. Ahora ellos tienen inteligencia penitenciaria que en su momento, te acordás con Cecilia Pérez, abortó varios planes de fuga, inclusive de atentado y hasta de secuestro. Ahora esto, positivo, porque imagínate esta gente en la calle. Sí, hablamos entonces de un intento de fuga masiva. Sí, hablamos entonces de un intento de fuga masiva.